Por fuera de Bogotá, en donde hubo una lánguida votación en las consultas internas de los partidos para las elecciones regionales, la Registraduría organizó elecciones para un potencial de 20 mil votantes y menos del 1% ejerció su derecho. Miguel Ángel Peñaralda. Mónica, a pesar de sus cifras, las mini elecciones de hoy costaron 27 mil millones de pesos, que un ex magistrado electoral interpreta como un gran desperdicio. Hoy se llevaron a cabo las consultas interpartidistas que fueron solicitadas por los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Liberal y de la U, para elegir a sus candidatos para ediles en Bogotá, alcaldes en dos municipios de Cundinamarca y uno en Boyacá. Los invitamos a votar. A pesar de los esfuerzos de los convocantes de cada partido, no hubo respuesta. Según la Registraduría, todo estuvo dispuesto para los electores, pero el nivel de participación de hoy tuvo un porcentaje bajo, si se tiene en cuenta que el potencial de personas habilitadas para votar es de 5 millones 688 mil personas y solo asistieron alrededor del 2%. Estas jornadas democráticas se realizan en cumplimiento del artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 5º de la Ley 1475 de 2011. La Registraduría instaló 3 mil 681 mesas y la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad. De acuerdo con el organismo electoral, para esta jornada hubo todo en una logística técnica y humana que de costo al Estado 27 mil millones de pesos. Según el exmagistrado del Consejo Electoral, Armando Novoa, es cuestionable que haya un esfuerzo presupuestal tan importante frente al bajo índice de convocatoria de los partidos que solicitan estos eventos. Por lo que estamos viendo, ese dinero no está cumpliendo su objetivo y en ese orden es necesario introducir correctivos inmediatos para evitar que se malgasten los recursos públicos y para asegurar que los partidos logren su democratización interna. Según Novoa, los partidos políticos que solicitan las consultas deberían tener una mejor organización interna para no afectar los dineros que el Estado destina cada vez que se realizan estos eventos locales. Esto está demostrando la fragilidad de los partidos, sus bajos niveles de organización y lo que es peor es la poca relación que tienen con las organizaciones de base, con la ciudadanía en general y con los movimientos sociales. La registraduría informó que los resultados de la jornada de hoy, a diferencia de otros eventos, serán contabilizados de forma manual y después enviarán los informes a los partidos de acuerdo con las normas electorales exigidas.